...problemas para realizar tu sueño... Escúchalo bien... ...como tú quieres... ...y quiero hablar... ...y vete a ti conmigo... ...tienes problemas... ...Jesús te quiere ayudar... ...el arte de niebla... ...Jesús... ...es la tuya... ...tienes problemas... ...para realizar... ...tu sueño... ...confríe en él... ...y él lo hará... ...como en el campo... ...a los cielos van... ...y veo... ...que estaba sin luz... ...y eche vida a mi gloria... ...así podrás... ...y a tu piel... ...es la luz de la vida... ...si te encuentras perdido... ...yo te puedo evitar... ...así podrás... ...y a tu piel... ...es la luz de la vida... ...y te encuentras perdido... ...se puede ayudar... ...y a tu piel... ...señor... ...es la luz de la luz... ...y a tu piel... 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 ...señor... 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 ...porque caminamos... ... imagined... Amén. 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 Amén.